30 preguntas que nadie pregunta Bueno, cosas que nadie pregunta Se me meten tus pelos en los ojos 30 cosas que nadie pregunta Va, que no hay sitio para colocar la cámara Llueve, hace viento, ese puto fin del mundo Y estamos en el agujero de la Virgen Pregunta número 1 ¿Duernes con las puertas de Tormario abiertas o cerradas? Llevan cerradas años Yo... depende, pero normalmente abiertas ¿No te dan miedo? No O sea, a la gente le dan miedo las puertas abiertas de los armarios Siguiente pregunta ¿Tomas el shampoo y el acondicionador de los hoteles? ¿Tomas esas garras manga? Eh, sí Sí, claramente sí Sí, es gratis Te lo llevas ya, no, qué paga en la habitación ¿Alguna vez he probado alguno? ¿Qué conste? Eh, ¿te gustan las notas posits? Sí, me gustan mucho ¿Todo lleno de posits? Sí, vale, a mí también me gustan las notas posits Supongo ¿Cortas cupones y luego los usas? ¿Cuándo coges cupones que te viene en la guía? ¿Cupones de regalo? ¿Que dejan en tu casa cupones de coso? ¿Que vas al McDonald's y hay los cupones de descuento? No, no, no uso cosas de esas No, no uso cosas de esas Tú pones cero Preferirías ser atacado por un oso o por un enjambre de abejas Por un oso Porque el oso Porque las abejas Se pueden picar mucho Que te pican muchas y te duele más Un oso ya en esta silla te mata Lógica de novelía Yo prefiero las abejas porque soy inmune a su veneno Bueno, si me pican muchas, muchas Una abeja, un oso Sí ¿Tienes pecas? No ¿Cómo que no? No tengo una peca Espera, las pecas Las pecas son las que son para quitarles de la nariz Ah, joder, sí Yo tampoco tengo pecas ¿Siempre sonríes para las fotos? No, no me gustan las fotos No, no me gusta sonreír para las fotos Pregunta número 8 ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? Sí, de pequeña y... sí Yo también 4.800 y algo Si el puto amo de contar pasos ¿Bailas aunque no haya música puesta? Esta respondemos a la vez Sí No, no bailas, no hay música Yo no bailo nunca No, no, no bailo No se baila ¿Muerdes tus lápices? Sí Sí, yo cuando usaba lápices los mordía Ahora muerdo lo polido Lo muerdo todo Sin la máquina de morder cosas Te despistas, te muerdo ¿De qué tamaño es tu cama? 90 por... 2 metros Casi lo quepo que ya La mía es, no sé Es tamaño normal De persona normal No sé de qué tamaño Es pequeñita, eh La de ella es normal de ser como la mía La cama, ¿no? La normal de 90 por... Casi abajo con los pies No 2 metros Diosito ¿Cuál es tu canción de la semana? ¿Cuál es tu canción de la semana? Yo tampoco No tengo canción ninguna No me acuerdo nunca de los títulos Ni nada Soy salvaje Te parece bien que los chicos lleven rosa Putas mariquitas Puedes decir eso Putas mariquitas De baile de rosa Sí, para algunas cosas combina muy bien Sobre todo las camisas Yo tengo un... A mí me regalaron un... Nicky Rosa Que quedan pocos Eh... A mí me regalaron un Nicky Rosa Hace unos años Y lo uso Lo tengo poco Estoy pelotas delante del ordenador Lo tengo sobre la silla Ah, que hay agua Pues eso ¿Tú tienes agua rosa? Mira cómo corren las fumetas A mí no me gusta que la gente lleve rosa Porque no me gusta el rosa Pero me da igual lo que haga la gente Así que si quieren llevar rosa Pues que lleven rosa Ah, sí Yo no tengo ningún problema Porque la gente lleve rosa, ¿eh? Te doy el puto ¿Cómo? Estoy mojando... A ver, ponte pa' mi lado ¿Aún ves dibujos animados? Sí Aún veo dibujos animados ¿Hora de aventuras? Anime y cosas chachis Exami y no sé ¿Qué anime ves? ¿No hay una pregunta? ¿Qué anime ves? Ya casi no miro anime Pero bueno Se ve todas las series Se ve todas las putas series ¿Fuiste Boy Scout? No No, yo tampoco Yo... Tampoco ¿Me vas a quedar? ¿Cómo salgamos del vídeo? Lo mejor que puedes comer para desayunar Eso es un poco raro, ¿no? Comer para desayunar Claro, lo mejor que puedes desayunar Yo no desayuno Es agua No me da tiempo para desayunar Cuando... Los días de semana no me da tiempo Y los días de... Fin de semana Pues no me despierto a tiempo Entonces no desayuno Yo me levanto a las 12 Ya no desayuno ¿A qué hora te acuestas habitualmente? A las 3 de la mañana Yo depende Si estamos en vacaciones o no Y si estamos en fin de semana o no Uy, caen, caen, caen ¿Cómo atrás? ¿Cuándo? Eso es buena ¿Cuándo eras niña No veo telenovelas? No, no veo telenovelas Son para maricas Rosas Rosas Tampoco veo telenovelas Has usado un arma ¿Un cuchillo? Sí, arma blanca también He usado armas blancas Yo también Y he disparado balas sin pistola Primer concierto Primer concierto al que fui O sea, es que pagando nunca fui a ninguno Pero concierto al que fui Y me gustaba el cantante Y eso fue el de loquillo El año pasado Yo fui a un concierto obligado No me acuerdo como se llamaba Pero es de una tía que toca con un sacho Conseguí escaparme a mitad del concierto ¿Cantas en la ducha? Yo no me ducho Broma, no No canto en la ducha Tienes una pestaña Ahí ¿Ya? Yo sí canto en la ducha ¿Y bailas? Yo dijiste que no bailas Pero ahora resulta que canta ¿Pero qué? Porque es más normal cantar que bailar Me manda audios cantando en la ducha No, mentira Sí, claro Cantando en la ducha Bueno, cantando ahí a tu rollo Desbarallándolo Pero en la ducha, ¿no? En el baño En el baño, perdón Cantando en el baño Cantando en el baño, no Te mandaba audios en el baño Pero cantando en el baño, no Eso es lo mismo Audios en el baño Pero porque ahí no me escucha nadie Y si lo mando en la cocina Pues queda súper raro todo ahí Yo mandando un audios Entonces me meto en el baño Y le mando audios a veces, ¿eh? Esto lo he cortado Pero a él y a todos A él y a todos De niña, ¿qué querías ser de grande? Pues yo llevo desde que tengo uso de razón queriendo ser psicóloga y aún quiero ser psicóloga O sea que no he cambiado en mis decisiones y eso Yo nunca fue niña Él nunca fue niña Aún No va a ser Aún no, claro Luego seré mujer directamente ¿Crees en los fantasmas? No Yo sí Yo sí ¿Usas pantuflas? Yo uso zapatillas No pantuflas, zapatillas Yo no uso pantuflas Ni zapatillas ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Me gustazo y tal ¿De felicidad? ¡De felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me intenta Y que da risa Es que es difícil no reírse con el cuello así Esta pinta de... A ver, mira A ver, venga, contesta Ya contesté No, dijiste... No, no, no Es que... Ya, pero eso es que nunca Eso es que nunca Nunca llora de felicidad No, yo tampoco No, yo tampoco No puedes llorar Porque las tensiones... Eso es muy gay también Pero yo no... No, no, no No lloro por eso Nuestro nivel de gay es cero Yo soy súper macho Y ella súper macho ¿Has estado enamorado? ¿De verdad? O sea, a ver No vale enamorada ¿De verdad has estado enamorado Y luego se te pasao Enamorado, enamorado, enamorado Supongo Creo que sí No sé Supongo Sí, sí, vale Sí Sí Poco, pero sí No Fíjate pregunta ¿Té o café? No, te toca el fíjito Ah, no No, no, no ¿Té o café? Ninguno de los dos Té más que el café Pero no me gusta ninguno ¿Puedes aguantar la respiración Sin apretar la nariz? Sí Sí, claro que sí Marina se quedó Voy a ver si me puedes pegar de aquí Gracias por tu tiempo Yo estoy sin afeitar No estoy maquillado El pelo me se cae Hay dos putos fumetas Allí donde íbamos a grabar ¿Te da para acercarte Sin que te caigas Yo la cinta abajo? No Cuanto más te puedes acercar Es el puto fin del mundo Viene yo No hemos tenido que venir a refugiarnos Al agujero que hay debajo de la virgen Una mano, pongo un pie ahí Ponemos esto No se lo va a meter bien Ahí Las velas por ahí, ¿oíste? Voy a ver qué cojones se ve ahí No se mira nada contra el lujo Bueno, sí Ahí quedas bien Me gusta esa pose tuya Igual cortamos esto Que no se Pero ahí pega La verdad que aquí No soy yo el Fuuu De el viento Aquí está bastante bien Es un sitio chulo, mira En la puta gruta Ay, me canso Y me pongo de puntillas Y no quiero ponerme de puntillas Porque rompo los teos Te acabo de hacer crack Una rodilla ahí más Y si te traigo una piedra Para sentarte Esa piedra de ahí Mira Yo te traigo esta piedra Te la ponés aquí Te siento sentida la piedra Y si te apodas aquí Mira La cámara La apañamos aquí A un sitio raro Vamos a perder la vida Haciendo este Este vídeo Mira Es por ahí Es el fin del mundo Vale Así yo creo que ya Medio está Esto torcido Tres minutos Hostal